las plantas asesinas están abiertas esperando a su presa adentro hay miel para ayudarlas a cazar las avispas no pueden resistirse y paran a comer la deliciosa miel y zas las fauces se cierran la pobre avispa será consumida lentamente mientras más lucha más se cierra la planta dos de ellas quedan atrapadas y sus amigas vienen a ayudarlas una tiene suerte y escapa tienen pequeños vellos en su interior cuando una avispa los toca dos veces sella su destino a pesar de su amenazadora reputación estas plantas solo comen insectos afortunadamente el nombre de esta especie es de unaea musípula y algunas personas las consideran mascotas no 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 sin duda una mascota muy inusual que parece salida de una pesadilla no 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 no